Estoy tan enamorado De la negra Tomasa Que cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado De mi negra preciosa Que cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado De mi negra preciosa Que cuando se va de casa Triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda Me tiene loco Que me come Poquito a poco Esa negra linda Me tiene loco Que me come Poquito a poco Cumbia Baila mi negra De San Tomasita Ay, ay, ay Esa negra linda Me tiene loco Que me come Poquito a poco Esa negra linda Me tiene loco Que me come Poquito a poco Ay, ay, ay Ay, la, ay, la, ay La, ay, la, la La, ay, la, la Mi negra linda Nunca me dejes Ay, la, ay, la, ay, la La, ay, la, la Negrita linda Nunca me dejes Suения En su Esa negra En su Con S Gracias por ver el video.